Leonardo Silva Revisorio 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 Enfrente tenía un texto absolutamente incomprensible. No entendía nada, no sabía por dónde arrancar. Primer parcial de griego 2, segundo año de filosofía. El tiempo pasaba y yo veía como muchos de mis compañeros se levantaban a preguntar al profesor. El profesor hablaba y ellos volvían contentos, se sentaban y escribían. Siempre me pareció desleal preguntarle al profesor durante un examen. Nunca lo había hecho antes. Ni siquiera conocía la dinámica, o sea, cómo era. Ibas, le preguntabas, te decía todo y listo. Pero estaba desesperado. Así que me levanté y le dije, profesor, tengo ni idea de cómo traducir esto. Estoy absolutamente perdido. Y para mi sorpresa, me empezó a decir todo, todo. Este es el verbo, este es el sujeto, este es el predicado. Ajá, me dije. Así es como prueban los demás. Entonces, volví a mi banco, copié la traducción según sus indicaciones y entregué el examen. A las pocas semanas trajo los parciales corregidos. Ni una marquita roja, tenía ni una corrección. Cuando me lo entrega, me dice, Carmen, tiene un cinco. Pero, ¿cómo, profesor? Si está perfecto. Sí, pero se lo hice yo. Rodolfo Buzón se llama. Y en ese momento, ni se me cruzó por la cabeza que unos 20 años después íbamos a estar traduciendo juntos un libro que nunca había sido traducido al español del gran Aristarco de Samos. Y no solo traducirlo, sino también hacer una edición crítica. Cuando vos traducís, tenés enfrente un texto, pero vos no sabés qué tan fiel es ese texto al original que escribió Aristarco, porque el original de Aristarco se perdió. ¿Qué tenemos nosotros? Un montón de manuscritos que se escribieron mil años después y que para colmo no coinciden entre sí porque están llenos de errores. Hacer una edición crítica es agarrar todos esos manuscritos, ver cuál se copió de cuál, armar una especie de árbol genealógico para finalmente proponer el texto que para vos es el más parecido al que escribió Aristarco. Y eso es lo que queríamos hacer. Conseguimos todos los manuscritos, unos 30, y nos pusimos a estudiarlos. Miren, este es el manuscrito más antiguo que tenemos de Aristarco. Miren qué belleza. Pero, como podrán observar, no es fácil ubicarse en el texto. No tiene subtítulos. Así que empecé a usar los diagramas para ubicarme. Y ahí me di cuenta que los diagramas del manuscrito son muy distintos a los diagramas que aparecen en las ediciones impresas. Uno de los dos tenía que estar mal. Miren, este es un diagrama de una edición impresa. Representa un eclipse lunar. El círculo más grande es el Sol. En el medio está la Tierra y más chiquita la Luna. La Tierra le tapa la luz a la Luna porque la Luna queda dentro del cono de sombra de la Tierra. Este, en cambio, es el mismo diagrama, pero del manuscrito. El manuscrito está mal. Está todo mal. El Sol, la Tierra y la Luna tienen el mismo tamaño. El cono se convirtió en un cilindro. Y la Tierra, la del medio, parece una pelota de rugby. Muy raro. Chequeé todos los manuscritos y todos los diagramas de Aristarco y en todos pasa lo mismo. Puede ser que Aristarco no supiera dibujar, pero no solo Aristarco. Lo mismo pasa con los manuscritos de Euclides, de Arquímedes, de Ptolomeo y de todos los griegos. Todos tienen diagramas pésimos. Había descubierto algo insospechado. Los griegos no sabían dibujar. Los griegos, los padres de la geometría, no sabían hacer diagramas. Ese fue mi primer descubrimiento. Mi segundo descubrimiento, que vino muy poquito tiempo después, fue que eso ya había sido descubierto antes. Hacía ya unos diez años que había trabajos publicados sobre cómo los griegos hacían mal los diagramas. Esos trabajos describían los errores de los griegos, pero todavía nadie se preguntaba por qué los griegos los hacían así. Y esa era la pregunta más interesante. ¿Cómo un griego podía hacer mal un diagrama? Entonces pensé, los griegos volaban en geometría. Los problemas que ellos resolvían con geometría, nosotros hoy los resolvemos con álgebra. Por eso nuestras capacidades geométricas están como atrofiadas y somos mucho más dependientes de los diagramas. Nosotros necesitamos ver la luna dibujada más chiquita para entender que es más chiquita. Pero los griegos no. Y si no tenían esa limitación, tenían mucha más libertad para deformar los diagramas como quisieran. Y entonces los podían alterar para mostrar otras cosas. Me puse a tratar de entender qué me quería decir Aristarco con cada diagrama. Estudiaba el texto, miraba el diagrama y le preguntaba, Aristarco, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste así? Y algunas respuestas fueron apareciendo. En esta versión corregida del diagrama, se arma un lío tremendo con las líneas, se superponen todas y no se entiende nada. Quizá Aristarco deformó el diagrama haciendo zoom en esa parte, para que se entiendan las líneas. Eso obviamente deforma el diagrama, haciendo que la luna sea más grande y que el cono se convierta en un cilindro. Pero a un griego no le preocupa, porque sabe leer el diagrama. Otros podrían estar deformados, porque incluyen algo así como una caricatura. En una caricatura, uno agranda, exagera lo que quiere destacar. En este diagrama, se quiere probar que la línea roja que pasa por el centro del círculo es más grande que un diámetro. Pero así no se nota. En cambio, si yo corro la línea del centro, como está en el diagrama del manuscrito, es más evidente que es más grande que un diámetro. El de arriba es una caricatura del de abajo. Eso obviamente hace que la línea salga del centro. Pero, de nuevo, a un griego no le preocupa, porque sabe leer el diagrama. Este es un mapa del subte proyectado sobre uno de la ciudad de Buenos Aires. Este, en cambio, es un mapa del subte mucho más esquemático. Lo importante lo tiene, pero para hacerlo esquemático tuvieron que deformar el mapa de la ciudad. Así son los diagramas de los griegos. Son más esquemas que representaciones exactas. O sea que Aristarco no los hizo mal. No. Él los hizo así, a propósito, para enseñarnos algo. Estaba feliz con esta idea. Imagínense, me llenaba de orgullo pensar que había descifrado un mensaje oculto durante siglos. Un mensaje que Aristarco había dejado para mí en sus diagramas. Pero, lamentablemente, la historia no termina acá. Me pasé años defendiendo esta idea en todos los congresos a los que asistía. Hasta que llegué a uno en Barcelona. Yo estaba ansioso porque ahí iba a estar un profesor que había sido jurado de mi tesis doctoral. El tipo es una luz. No había mucha gente. Pero a mí no me importaba. Para mí yo estaba solo con él. Me acuerdo que lo tenía sentado a la derecha y que mientras yo iba hablando, lo iba relojeando para ver sus expresiones. Al principio venía todo bien. Pero en un momento, cuando estoy explicando un diagrama de Aristarco, el tipo empieza a ser así con la cabeza. En ese momento, mientras yo seguía hablando y lo miraba, me derrumbé. Me acuerdo, patente. Patente que me dije, este tipo tiene razón. Lo que estoy diciendo es una boludez. Nunca le pregunté por qué hizo ese gesto. Pero no hizo falta. Porque en realidad, su cara me obligó a enfrentarme con algo que yo ya sabía, pero que no quería asumir. Y es que había algo en mi hipótesis que no cerraba. Claro, yo siempre había asumido que los diagramas de los manuscritos eran exactamente igual a como los habría hecho Aristarco, o por lo menos muy parecidos. Pero el manuscrito de Aristarco se perdió. Por suerte, antes, algún discípulo suyo habrá hecho copias para repartirlas entre sus alumnos. Y alguna de esas copias habrá terminado en alguna biblioteca importante, tal vez en Alejandría. De ahí, algún estudioso lo habrá copiado y lo habrá llevado consigo a Roma. Y algún romano feo y bruto habrá hecho copias baratas para venderlas en el mercado. Pero algún monje piadoso, regordete y pelado, habrá comprado una y la llevó al monasterio. Y los monjes la habrán copiado ahí durante varias generaciones. Hasta que una de esas copias llegó a las manos del rey de Francia, que en 1266 se la regaló al papa Clemente IV. Desde entonces se conserva en Roma, excepto por los pocos años en los que Napoleón se la afanó. Tal vez, todo ese proceso de copias y copias y copias era la clave. Pero ¿cómo podía testear algo así? ¿Cómo podía recrear en un laboratorio todo ese proceso? En historia no se hacen experimentos. Pero apenas volví, yo agarré a mis alumnos de la Universidad de Quilmes y les dije que ese día, en vez de darles clase, íbamos a hacer un experimento. Que ellos iban a ser decopistas antiguos y medievales. Que ellos iban a ser monjes regordetes y romanos feos. Agarré a un alumno, le di el diagrama bien hecho y le pedí que lo copie lo mejor posible y que le pasara su copia al compañero. El compañero, sin ver el original, copiaba la copia y le pasaba su propia copia al siguiente compañero y así unas 20 veces. Les voy a mostrar uno de los diagramas que les di a mis alumnos. Es de Euclides y explica cómo rebota la imagen de un objeto en distintos espejos. El observador está en B, el objeto está en A, pero la imagen del objeto rebota en los espejos y el observador lo termina viendo del otro lado. Euclides explica que el rebote de la imagen forma un pentágono perfecto. Miren ahora lo que pasa con las copias de mis alumnos. Esta es la primera copia, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, el pentágono ya no es más un pentágono, es una casita y la casita empieza a ganar altura. Miren ahora el diagrama del manuscrito. Es igual. La copia de la copia de la copia logró convertir el pentágono perfecto en la casita del manuscrito. ¿Será entonces que los diagramas son así por culpa de los copistas? Lo chequeé mil veces y siempre pasa lo mismo. Les muestro otro ejemplo. Acá Aristarco quiere probar que el cono de arriba es más largo que el cono de abajo. Pero en el diagrama del manuscrito aparecen los dos conos iguales. Adivinen qué pasa con las copias de los alumnos. Primera, segunda, tercera, cuarta. En la quinta o en la sexta ya los dos conos son iguales. Y se mantienen así, aunque lo sigan copiando, hasta el final. Y este, mi preferido. Fíjense cómo rápidamente, en la cuarta o la quinta copia, la tierra, la del medio, se convierte en una pelota de rugby. El cono se convirtió en un cilindro y la luna empieza a ganar tamaño hasta ser del mismo tamaño que el sol y que la tierra. Lo increíble no es que se vayan deformando, sino que siempre se deforman hacia la misma figura. Y una vez que alcanzan esa figura, se queda como congelado. Y aunque lo sigas copiando, ya no cambia más. Y es esa figura final la que aparece en los manuscritos. O sea que estaba totalmente equivocado. No es que Aristarco los hizo así porque quería hacer zoom en una parte o porque quería exagerar otra. No. Él los hizo bien. La culpa es de los copistas. Fueron los copistas quienes copia tras copia los fueron deformando hasta llegar a este estado de equilibrio. Lo mismo que le pasó a mis alumnos. La verdad que este giro de la investigación me desilusionó un poco. porque cuando yo creía que los diagramas eran tal cual los había hecho Aristarco. Yo era feliz trabajando con los diagramas porque cuando trabajaba con los diagramas yo conectaba con Aristarco. Y eso me lo robaron los copistas. Pero sería injusto enojarse con ellos porque si no fuera por ellos nosotros no habríamos conocido a Aristarco. Ahora veo cada diagrama como una obra de arte cargada de historia que se remonta a los griegos pero que es también una obra de arte milenaria y colectiva como esas catedrales que tardaron varias generaciones en construirse donde cada copista fue haciendo su aporte con pequeñas modificaciones imperceptibles y probablemente inconscientes pero que llevaron a esta belleza. Yo no sé a dónde me van a llevar mis investigaciones en los próximos diez años pero de algo sí estoy completamente seguro y es que pase lo que pase nunca jamás bajo ninguna circunstancia voy a volver a dudar de un griego. Mucho menos de Aristarco de Samos. Aplausos Aplausos Gracias por ver el video.